Dale morena no pare, que la luna hasta que sale, baila y disfruta de la vida Una más, la noche ya se calienta, sube que estamos en pie, una viva adrenalina Báilame, que el ritmo no pare, dale de uno que siga, la fiesta no acaba, ven y disfruta mi niña, ven y báilame Bailando en lo oscuro, tú y yo, danzando a Kuduro, pero ahí está encima del muro Bailando en lo oscuro, tú y yo, danzando a Kuduro, dale suave y vamos en Kuduro Bailando en lo oscuro, tú y yo, danzando a Kuduro Quiero, quiero hacerte ya bailar, sin parar, sin parar, hoy yo quiero volverme a enamorar, sin pensar, ven y cansar Ay, morena, ven a mi lado, sabes que estoy enamorado, que no soy más que tu amado, ah, 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 ah Baila conmigo, morena, bajo esa gran luna, llena, quiero contigo bailar, bailar, bailar Mi niña me vuelves rojo, cada vez que yo te toco, la fiesta no va a parar, suelta Báilame, que el ritmo no pare, dale, déjalo que siga, suelta Suelta, suelta, la fiesta no acaba, ven y disfruta mi niña, ven y báilame Bailando en lo oscuro, tú y yo, danzando a Kuduro, y caíste encima de mudo, ah, 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 ah Bailando en lo oscuro, tú y yo, danzando a Kuduro, baila suave y vamos en Kuduro, mamá Ay, 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 ay Oigan, ay, 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 ay Ya lo hagí un beso prohibido, mi Ngocado estaba perdido Bein, la noche esta para gozar, besarte y sentirte asi Conmigo te va a llevar, a un mundo por Pesturi Murilo te va a matar, te lo matame de ti Contigo yo quiero estar Bailando de acá hasta el fin Baila conmigo, morela Bajo esa gran luna llena Quiero contigo bailar Bailar, bailar No, niña, me vuelves loco Cada vez que yo te toco La pieza no va a parar Que suba, 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 suba Y escondíame Que el ritmo no pare Dale, déjalo que siga Suéltate No fuimos a fiesta No acaba, ven y disfruta Mi niña, ay, ven y baila Bailando en lo oscuro Tú y yo, danzando Kuduro Pega y te encima del muro Bailando en lo oscuro Tú y yo, danzando Kuduro Dale suave y vamos al muro Mamá, mamá Mira, yo te consuelo